¡Suscríbete al canal! 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 No, no quería hacerlo yo Las he hecho tuya What the f... ¿Por qué me ha caído un coche en la cara? Toma Tira al plato Ojalá poder sacar el tanque Cuando yo quisiese No estaría divertido Ni nada Llega un momento En el que creo que esto me va a colapsar En la consola No, no, no Y un tanque detrás, ¿verdad? Sí Eh, ¿por qué me quitan el tanque? Yo quiero mi tanque Bueno Me pica, ¿verdad? Eh, Mason Me llamo Jenkins El comandante dijo que debería ir a buscarte Necesito un arcillero para mi vehículo Avisa tu mapa Si puedes ayudarme, reúnete conmigo aquí Estoy en las coordenadas, ¿dónde estás tú? Ya voy, tenías hecha una meada Systio Ahí está El puto Jenkins Oye, ¿qué joder? Oye, joder Tienes que desaparecer Tienes que desaparecer Tienes que están muertos Alemán, francés, español Hasta nunca Vamos a hacer un idioma de mate Dos palabras buenas de vos Eso es hablar en manteano, Mason ¿Qué significa? Soy limpio y justo Vale Tienes que desaparecer Tienes que desaparecer Sí, ¿verdad? Tareía guay No te pongas detrás, cabrón Vale Siguiente Joder, tío Eso sí que es disparar Eso sí que lo saca Joder Y tan cerca y tan lejos Al mismo tiempo No ¿Todavía no vengas? Es que me cargo colonos Sin querer Porque claro Se ponen en medio ¿Qué le voy a hacer yo? ¿Sabes? ¿Sabes? Eh, Mason Me llamo Jenkins El comandante dijo Que debería ir a buscarte Necesito un artillero Para mi vehículo Avisa tu mapa Si puedes ayudarme Reúdete conmigo Vale Lo conseguí ¿Dónde estás? Aguanta Ahora mismo llego Me has dado He luchado una maleta ¡Vamos! Un poco excesivo Vale Vale Joder Va a llegar Al orgasmo Cuidado Que luego me quitas puntos a mí Solo quedan diez A ver No Vale Eso ha estado bien Eso ha explotado Muy bien No No Quita Vale Vale Bueno Ya puedo Soltar el mando Prácticamente Joder No sé Que he destruido Demás Pero menos mal Ahora lanzo un misil Aquí Tanto disparar Me ha dado Hambre Marte Marte necesita una voz Quizás si la Tierra no está en serio Vale 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 No, 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 no. Has ido sin querer. Hola. Hola. Ok. Una polla. Lo pone en categoría, por eso no he puesto ese comando, porque me parecía un poco una totería. No, no, no. Hago comprobaciones todos los días. Será problema mío, lo más probable porque yo tengo a tiempo real ahora mismo esto y se ve y escucha bien. No ha habido problemas, ¿verdad? Vale. Ahora, también te digo que el juego tiene sus años. Y puede que ha acostumbrado a otros juegos, pues lo veas lento. También puede ser. Que no es la primera vez que me dicen bala. Simplemente porque, coño, al ser una consola, pues... No va a 60 y a 120. Vale. 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 También te digo que justamente este juego a 30-30 no va. Pero me acuerdo que en juegos de play 3 sí que se sufre muchísimo. se nota muchísimo en plan cuando lo juegas con nativo en play 3 vamos a ver y si no vuelco mejor ¿no? toc toc vale 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 ¿me he muerto? si ¿donde coño está el otro tío? vale aquí aunque suba uno me vale ahora si suben los dos de puta más ahora eso sí el tema de la voz no sé por qué se te laguea porque lo que te he dicho yo es funcional para el juego solo vamos vale joder lo que le ha gustado propaganda destruida ¿perdona? vale acción de carrilla tengo el puto humor al 100% ¿sabes? es curioso porque haciéndolo así disparas mucho menos se sobrecalienta muchísimo más pero tampoco voy a ser imbécil todo el mundo para arriba como siempre vale jamás vosotros como si fueseis por un paseíto por el bosque vale es curioso porque Red Faction en este juego básicamente empiezas odiando a Red Faction en plan no han hecho el suficiente daño que no sé qué que no sé cuánto y automáticamente el juego te dice pues bueno qué pena vas a ser parte vale vale Vamos, creo que es este edificio el que hay que destruir. Mira, y ahora me pongo aquí y hago pa. Pa. Y ya está. Cae encima de todos los compañeros. Por aquí abajo, por aquí abajo, hay cuerpos aliados. Pero bueno, daños colaterales tiene todo el mundo. Voy a comer. ¿Qué hora es? ¿Qué pollo? Yo consigo el control y me iré a comer también. uldad. ¿Qué? ¿Qué? Hola, buenas tardes A ver, ¿tú qué quieres? Sí, por poder puedo al menos A ver, libera a los rehenes Están en este edificio, ¿no? Eje, pues... Ya estoy dentro Y también solo puedo entrar yo Vale Salva a este Salva a este Baja Hijo de puta Vale Salva a este Si no pasas ya, vas a morir Es que eres tontito, eh ¿Vas a subir ya? A madre que lo parió, pues ahí te vas a quedar Ah mira, ahora sí, corre, sube, corre Es que te digo que te follen Oh no, que pena Se ha suicidado él Porque no se puede decir que no lo he intentado Vale Vale No vuelvo a subirme en este maravilloso 18 acciones de guerrilla que me han dado Creo que sé lo que es Lo tengo que comprar, ¿no? Sí, lo tengo que comprar Aumento la munición de todos los alijos de bomba Sí Es lo que yo creo que es Eso es la hostia Eso es la puta hostia, tío Yo creo que sí Lo tengo que comprar Es la primera en la Sí Lo hago Y yo he oído El agrón de Tenerife D2 Y yo he oído Sí Tenerife Y yo he oído Tenerife Y yo he oído Tenerife Y yo he oído Y yo he oído Y yo he oído Tenerife Tenerife Y yo he oído Tenerife Y yo he oído Vale Esos son como los C4 que lanzas Pero más pro El resumen Vamos, sube Realmente con cualquier cosa que rompiese Ya tendría la misión ¡Hala! Destruido ¿Va a cargarme esto? Se me ha apagado el mando Ah, no No es que se me haya apagado el mando Bueno Voy a cortarte tus modos ¡Chao, chao!